Tengo música por dentro, yo no la puedo detener, me fluye desde adentro, de mi interior, de mi interior. Dios puso en mi el ritmo, el gozo en mi corazón. ¿Cómo voy a esconderlo? Si libre soy, si libre soy. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. No, no, no. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Yo no puedo callar mi voz, yo no puedo callar mi voz. Supe el bebé, suénalo así, quiero soltar lo que hay en mí. Viene del cielo, lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor ponte a dorarte el fuego cayó El party empezó, estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa, siempre adora Hoy descubrí que cuando más canto yo Más libre soy, canta, danza, saco alabanza En el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el pico El gozo de mi corazón No voy a esconderlo Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tan sonrisa andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invadió Así que únete a mí Deja tus penas a ir Olvida que dirán Déjate elevar Empieza a la mano Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque es tan triste y solo Si el libre soy, canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo ver Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior Mi interior Dios puso en mí el ritmo El gozo de mi corazón El gozo de mi corazón En mi corazón No voy a esconderlo Sin libre soy Sin libre soy Yo no la puedo caer en mi corazón 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 Ya está en el cielo Redimido ¡Alewood! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento Levanta la mano si te sientes loco como yo Si te sientes gozo, exprésalo Si te sientes contento, manifiéstalo Yo no podría callar lo que Dios me dio Así que vamos, canta con toda tu voz Si tú eres aburrido, fuera de aquí El que no quiera gozarse, se tiene que ir Así que ponte lo que no te quedas ahí Canta, 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 porque Dios está aquí Ahora escuchen lo que te decía logrado Un ritmo que según algunos no es de Dios Oiga mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó Ahí te manda que canta, que danza y que la ves A ningún ritmo limitarte Tú crees que en el cielo solo hablaba nada Eso, también en reggae se canta ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento Levanta la mano si te sientes loco como yo Locos pero locos de remate Llegan los que siempre ganan el combate Ya tú sabes quién está en el bate El que no pierde ni quede empate Tú, eres como el león, defiende tu posición Eres un hijo del rey de Sion Lucha con precaución, cumple con tu misión Como el loco 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 en acción Huya, vamos a gritar aleluya Brincas a la mano, la victoria es tuya Al enemigo más vale que huya Porque llegó mi patrulla Prende el vuelo Que nadie te tome el pelo Lucha bien fuerte y gana este duelo Estos locos tienen consuelo Tienen su manicomio en el tercer cielo ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento Levanta la mano si te sientes loco como yo Go, ya, ya estoy lento Levanta la mano si te sientes loco como yo Go, ya, ya estoy lento El mundo no puede darme Lo que Dios quiere brindarme Lo que hay en mi corazón Es fuego que descendió Yo lo siento Quema, 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 porque andró Quiero danzar y cantar Quiero reír y gozar Acércate, contrájate Llénate de Dios, decidete Llénate de Él, llénate de fe Él te da su amor y su poder Porque está fiesta Ahora acaba de empezar Alza tu mano y todo Y cántalo para ti ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento ¿Qué? ¿Cuántos son tan locos por Jesús? Ya, ya, ya estoy lento Levanta la mano si te sientes loco como yo Go, ya, ya estoy lento Levanta la mano si te sientes loco como yo Go, ya, ya estoy lento ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Yes, she are! ¡Para antes! ¡Esto es mi amor con mi zoom! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!